Ahora tenemos esta preocupación que viene trasladada por varios de nuestros socios, primero porque trascendió en base a los proveedores del rubro alimenticio, y después porque contratamos, en realidad se habla de ocho sucursales, pero contratamos cuatro que están en reforma, sin cartel, sin identificarlo, lo cual es, cuando uno abre un comercio, generalmente lo primero que hace es identificar próximamente qué es lo que va, porque empieza a generar de alguna manera promoción del establecimiento. En este caso nos encontramos con una cadena, que es extranjera, que ya ha estado instalado en la ciudad de Mar del Plata, que tiene varios locales, que ya supera el cupo permitido para el rubro, y que la forma en la que la está haciendo, obviamente es ocultando cuál es el fin final, por eso que llamamos la atención, de alguna manera, con esta preocupación que tenemos, sobre todo en un contexto donde este último año muchos comercios se han transformado y han pasado de dejar de ser rubros no esenciales, según las nuevas terminologías, lo que antes era instrumentaria, morroquinería, billutería, diferentes rubros, a rubros esenciales que tienen que ver sobre todo con el sector alimenticio, como dietéticas, supermercados, pequeños supermercaditos, despensas, autoservicios, mercados de bebida, y la verdad es que en esta transformación que se realizó permitió a muchos comerciantes sobrevivir y subsistir en esta época de pandemia, gracias a esta transformación que han tenido, y que bueno, vemos que el impacto de estas cadenas que tienen otra espalda, que tienen otro poder económico, puede ser negativo fundamentalmente para todos estos nuevos emprendimientos. Ese límite precisamente que establece una ordenanza es precisamente para cuidar a los comercios cercanos, a aquellas supercadenas que tienen grandes superficies y demás que pueden perjudicar a los más chicos. Sí, en la Ciudad Mar del Plata hay una ordenanza que habla del rubro alimenticio y habla de diferentes cuestiones que tienen que ver con las distancias que tienen que ver entre los rubros del sector alimenticio, fundamentalmente entre los supermercados, y sobre todo sobre las superficies que pueden abarcar según la zona donde estén emplazados. Esta norma viene a ratificar de alguna manera y a complementar una norma provincial que es la Ley 12.573 que habla sobre cadenas de distribución y grandes superficies comerciales que estipula cupos, en el caso de la Ciudad de Mar del Plata, cupos de tres unidades porque es una ciudad de más de 300.000 habitantes, a partir de la aplicación de esta ley. Por eso hoy podemos ver varias cadenas en la Ciudad de Mar del Plata que tienen más de este cupo porque son anteriores a la ley provincial. Pero bueno, esta ley es bien sabida por esta cadena que se está instalando ya que su tercera unidad pone este nombre sin sumar lo que constituye también parte de la cadena de distribución que tiene que ver con otros formatos comerciales alimenticios y con otra marca, pero que es el mismo grupo económico y que es un grupo económico extranjero. Lo que es bien sabido por ello es porque en el último supermercado que abrieron, la calle Córdoba, tuvieron justamente un recurso de amparo porque era el trámite que se había iniciado anterior a la sanción de la ordenanza local. El juez le dio curso pero advirtiendo de que era la última sucursal que podían abrir. Entonces hoy vemos con sorpresa que están haciendo las obras sin cartelería y que vienen avanzando. Esto nos enteramos hace muy poquitos días y por eso estamos haciendo un llamado de atención al prospecto. Blas, ¿cuáles son los pasos a seguir? Por último, le pregunto. ¿Van a elevar un reclamo a la justicia, al municipio? Ya la verdad es que deberían actuar de oficio al conocer esta preocupación y que ha salido en todos los medios, deberían actuar de oficio las autoridades competentes en la materia. De no ser así, nosotros vamos a seguir con este reclamo como lo hemos hecho en otras oportunidades, pero la verdad es que con la instalación del tema, sabiendo que hay una infracción, una ley, deberían actuar de oficio ya los mismos docentes. A veces el control en este tipo de cosas no se logra porque, como decía recién, a veces se empiezan las obras sin destino a sabiendas de qué es lo que va a instalar aquel que es el propietario. En este caso, saben muy bien y conocen muy bien la norma, entonces a veces se espera hasta el último momento como para que el hecho ya esté consumado. Por eso nosotros lo advertimos y esperamos una rápida acción de las autoridades competentes.